Precisamente con repercusiones sobre esta situación nos acompaña Maribel Castillo, que es asambleísta del MAS. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Qué es lo que conoce como asambleísta esta situación de las regalías, los pagos, las deudas y demás? Gracias, muy buenos días a toda la audiencia que nos ve ahora en estos momentos. Bueno, el tema del municipio de Ascensión de Guarayo es un tema muy preocupante. No solamente está pasando este problema con este municipio, sino con muchos otros que incluso son de los demócratas, pero ellos están con las voces embargadas porque no pueden hablar y reclamar lo que les corresponde. Aquí el trasfondo es el problema de la famosa distribución del 50-40-10 de las regalías. ¿Por qué es un problema? Es un problema, ¿por qué? Porque no llega a las provincias, a los municipios, esta distribución del 100%, no llega ni siquiera la migaja. En este caso podemos ver que después de los gastos que hace la gobernación, y ahora está establecido en esta propuesta del Estatuto Autonómico, que dice el 50% para las provincias productoras donde se originan las regalías, el 40% para las provincias no productoras y el 10% a las naciones y pueblos indígenas en el departamento. ¿A Guarayos qué le toca? Le tocaría en este caso como pueblo indígena el 10% y como es una provincia no productora este municipio, le tocaría también en este caso el 40%, pero no llega. ¿Por qué decimos que no llega? Y aquí está, esta es la planilla, esta es la planilla de todos los municipios que se les adeuda la regalía y no se puede venir a mentir. ¿Por qué razones se les adeuda? ¿Ustedes tienen esa documentación? ¿Son problemas en los proyectos? ¿Falta de documentos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no son aprobados? ¿Por qué? Mire usted, Ascensión de Guarayo no le han dado nada el 2015. El 2011 le dan el 2,9% de recursos económicos y así el 0,6%. ¿Por qué no se le da? Porque los recursos económicos que llegan acerca de las regalías por hidrocarburos, hidrocarburos que corresponde a las 15 provincias de nuestro departamento, se quedan en la gobernación de Santa Cruz y se va a invertir el 72% en gastos corrientes. ¿Qué implican los gastos corrientes? ¿Qué es gasto corriente? Ahí vamos, ¿sabe qué es? Es gasto de personal, gastos de funcionarios. La gobernación de Santa Cruz se gasta 167 millones de bolivianos solamente en planillas de saldo, en planillas de sueldos de funcionarios. Entonces, aquí es donde se va el 72% de todos los recursos económicos que recibe la gobernación de Santa Cruz. Acabamos de escuchar a otros representantes de la gobernación hablar de todas las obras, de todo el dinero que se ha invertido específicamente en Ascensión de Guarayos. Hay que de verdad definitivamente tener sangre en la cara para venir a hablar algo que no es una realidad. El municipio de Guarayos ha firmado un convenio con Andecruz que dice que se les va a entregar la regalía. Esto se firmó el primero de junio. En dos meses tenían plazos de comenzar a organizar en mesa, pero nada. Ahora están saliendo el municipio y la gente de Guarayos. Más adelante, segura es que van a salir otros municipios o otros pobladores, ya que los alcaldes de los demócratas tampoco se pronuncian. ¿Cómo resolver esta situación? Teniendo la voluntad política que le falta a las autoridades de la gobernación de Santa Cruz. Este famoso 50-40-10 es un fracaso, es la muerte, pero es la muerte de las provincias. Y lo sabe la gente que en estos momentos me está escuchando en las provincias y en los municipios de nuestro departamento. Muchísimas gracias, asambleísta, por esta entrevista. De esta manera hemos escuchado parte y contraparte haciendo la invitación nuevamente al alcalde de Ascensión de Guarayos para poder también conocer la situación en su provincia.